No puedo vivir sin un tío en una montaña cerca. ¿Qué tal María? Muy bien. ¿Qué es? ¿Una nutria? Una nutria, sí. ¿Allá arriba y dónde vamos nosotros? Mientras puedas caminar, hacer algo curioso, estar fresco, naturaleza... Cuidado, ¿eh? Sí, yo voy riéndome mucho de esto, pero igual acabo con la culera adentro. Hablábamos de vistes y mira lo que tenemos aquí. Caramba, eneldo. Esto hielo que se echa a las ensaladas. Todas estas rocas, hace 100 millones de años, están bajo el mar. ¿Sabes que tiene el paisano de diferente de la mujer? Dígotelo yo. Qué juego más guapo esto y típico de esta zona. Y mira lo que me saca aquí la titi. Es Astur, es cántabros, conmigo. Ha tirado ellos piedras a los romanos, que están ahí abajo. Ponte cómodo. La aventura está en tu casa. Aquí comienza... ¡Mochileros! ¡Mochileros! Que para construir hay que destruir, ya lo decía la Biblia, hace cientos de años. Por desgracia, ese avance en la civilización también genera damnificados, como ocurrió en los años 80 en el embalse de Riaño. Como testigo de esta polémica y del pasado Astur, ambos lados de la cordillera, está el Pico y Ordas, la emblemática cima leonesa que será el objetivo de nuestros pasos. Estamos en el puerto Utarna, en la vertiente leonesa. No hay que confundir el paso de montaña, que es lo que está justo en el alto, con todas las praderías de los alrededores, que son los puertos, que ya donde los pastores, los ganaderos, suben el ganado al final de la primavera. El paso en sí tiene 1.492 metros de altura, que para que nos acordemos de ello, y es la misma fecha que aquel añín en que América descubrió a Cristóbal Colón. Porque la siente piensa que fue al revés, que fue Cristóbal Colón el que descubrió América. No, no, América ya estaba descubierto, había un montón de siente allí. Pasaba Cristóbal por allí y dijeron ahí desde la costa, ¡ve para acá, chatín! ¡Ven a echar unos culinos! Oye, y allí nos quedamos. O allí se quedó Cristóbal. Poniéndome ya un poco más serio, tengo que deciros que todo esto que vemos por aquí tan guapo en su momento, fue frente de combate. Además, un frente de reñidos combates. Cuando estalló la guerra civil, el frente se estabilizó en toda la cordillera. Se construyó una línea de fortificaciones, la famosa Maginot Cantábrica, que venía desde el puerto Ichei Tariegos hasta por aquí. Había búnkeres, nidos de ametralladoras. Durante un año, año y pico, aquí no pasó nada. Y entonces los republicanos decidieron hacer un ataque. ¿Qué ellos pasó? Que se quedaron sin municiones. El ataque se paralizó, se quedaron sin municiones, el ataque se paralizó. Lo de la guerra pedraes ya no furrolaba. A Franco no hizo gracia aquello y entonces decidió atacar. A finales del verano del 37 se inicia una ofensiva sobre los puertos de San Isidro y el de Tarna. 5.000 milicianos en este lado defendiendo las fortificaciones y unos 20.000 regulares y legionarios y las de mi madre. Al otro lado del puerto está el pueblo de Tarna que quedó arrasado después de los combates. De hecho, fue reconstruido en su totalidad y el que lo conozca verá que es un pueblo que tiene una forma muy peculiar para Puerto Asturiano. Tres días más tarde de la victoria, el mismo caudillo vino a visitar la zona. A visitar las gloriosas tropas vencedoras sobre los ejércitos judeomasones y bolcheviques. Hoy vamos a caminar en compañía de una rapaza que no puede vivir si no tiene una montaña cerca. ¿Qué tal María? Muy bien. Hoy estoy en tus manos. Voy a ir para donde tú me digas. Pues mira, como estás en mis manos yo digo te que lleve para allá. ¿Lleve por ahí? Sí. ¿Estás segura? Sí, sí, a cien por cien. ¡Hala, arrancamos! Oye, qué fastidia se venís de Asturias a León para meterse en la niebla, ¿eh? Tú pues créelo. Ya. ¿Cómo lleve para creer? ¿O creer para ver? Pues esto, oye, por culpa del embalse riaño que tenemos ahí detrás. Tú fíjate lo que puede hacer un embalse. Toda esa masa de agua evaporándose, enfría por la noche y ¡flash! Aquí tenemos la niebla. La cigüeñina, qué guapa, ¿eh? Hombre, a mí me encanta. Yo cruzar la cordillera y ya empezar a ver cigüeñes por ahí por todos lados. La verdad es que lleve siempre estos obeles. Esos ñirones que hay encima de los campanarios. Bueno, y torres de electricidad, el animal, la verdad que tiene unas narices... Hombre, adaptarse a lo que haya, ¿no? Pues ahora empiezan a verse por Asturias. Me alegra bastante oír eso. Este y la golondrina son los pasiaros migratorios por excelencia. Pues tengo entendido que las cigüeñas son monógamas. Es decir, se emparejan ahí el cigüeño con la cigüeña y hacen ahí su vida juntitos criando el pollo y todo lo demás. De por vida. Luego ya si se divorcian ya es cosa de ellos. Eso es amor, ¿eh, María? Eso y amor y lo demás son tonterías. Mira, qué guapa. La amapola. En Asturias se suele ver en sitios como este, que es como terreno de haberlo movido de alguna obra. Esta y una flor que tiene muy mala fama por su relación con el opio, los opiáceos y todo eso. Y sin embargo se utilizan en infusiones para tranquilizar a la gente. Claro, una cosa es la droga ya, o el opio, fumado, concentrado. Yo tengo lo visto en los panes o en bollos o algo así, sobre todo para repostería, para las tostadas o para ensaladas, también la tengo visto. O sea que, además, bueno, está buena. Acompaña ahí el condimento, un poco de comida. Y después de comer te quedas muy guay. Relajado. Mira qué bicho tiene ahí este. Anda, quiero un huyo pa' mí. ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Una nutria? Una nutria, sí. ¿No la has sabido rápido? Sí, señor. Mira. ¿Tiene nombre? Moa. Moa. Qué bonita. Yo nunca la había visto tan cerca. Sí, es que es una un poco rara. Se toman esa asiática, no es la variedad europea. Ah. Esta es asiática. ¿Y qué pasa? ¿Que está nerviosa o mimosa? No, sí, son mimos, que se excita mucho. En cuanto le haces cuatro cosas, pues, le gusta mucho, pues, es el contacto. ¿Y qué le das de comer? Pues una nutria entre pescado, pescado pienso y carne. No es un poco no está de todo, porque, bueno, hay que intentar que los nutrientes sean parecidos a los que ya comen en la naturaleza. Mira cómo usted juega con el dedo. Y lo difícil es que no muerdan. Hacer que un animal esto sea tan dócil cuando tiende mucho a, sobre todo porque en la naturaleza come mucho mejillón y tiende mucho a romper todo lo que encuentra. Ah, claro, ya. Y para allá lo más difícil es eso, controlar esa mordida y no... Mira qué maninas tiene. Sí, mira, son palmeadas como... Aunque se ven bien. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Mira. Claro, ten en cuenta que para nadar tienen que ser como unos patos palmeadas, sino que no tengan fracción. Bueno, y sobre todo la cola. La cola es lo que se hace propulsarse y tener fuerza y velocidad y verdad de maniobrar también. Madre mía, mira qué colmillos. Le estoy viendo los colmillos. Sí, 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 te engancha, si te engancha. Somad las cojas. Desde el pellejo es como se quedan tranquilas para transportarla y tal. Pero mira que se tiene un potencial bastante considerable. Mira qué... ¡Abramba! Rubina. ¡Guau! Mira, ahí colgando. Sí, 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 que te enganche uno de esos. Sí, sí. Lo decía de las patas. ¿Ves? Ahí se están palmeadas. Sí, patoquines. Ay. Y la que de dinos. Mira que de dinos, ¿a qué sigue? Y las uñines. Se llama nutria de uñas cortas. Es la única variedad de nutria. Aparte de ser la más pequeña, la única que tiene es las uñas cortitas. ¿Crecer crecerá todavía algo más? No, no crece más. No, no crece mucho más. Yo tengo la variedad más pequeña de todas. Las de aquí pueden estar los machos en 12-14 kilos. Estas 2-3 máximo. ¡Guau! O sea, un bicho así, ¿eh? Sí, son metros muy largas, son enormes. Son mucho, mucho más grandes. Y las más sociables son gregarias. Viven en grupos de 15-20 individuos. Las de aquí normalmente no, son más independientes. Más solitarias. También eso hace algo más fácil que el que se haga a ti y el que pueda considerarte como miembro de su familia, ¿no? Venga, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Joder, acabamos de arrancar y ya... Bichinos, todos los que queramos. ¡Holi! Pues mira, desde aquí se ve muy bien a dónde vamos a ir, que es el Jordas. Y bueno, la cumbre ve ese perfectamente. ¿Cuánto desnivel hay de aquí a allá arriba? Pues bueno, serán como 800 y algo. Bueno. ¿Y algo más que un paseí? Bueno, hombre, con calma. Todo se hace. ¿Y por dónde le vamos a entrar? Por la derecha. Vamos a ir por lo que se llama el Valle San Pelayo. Y bueno, luego atravesaremos el Bosque Tendeña, que es una pasada de bosque. Está lleno de hallas, de tejos. Bueno, espectacular. Y luego ya nada, vamos a ir atravesando unas colladas, crestemos un poquitín. Y enseguida ya cumbre para allá. O sea que nosotros le vamos a entrar todo por la derecha, ¿no? Justo, justo. ¡Jolín! Todo por canto, qué guapo. Sí. La verdad que el norte de León no desmerece. Para nada. ¿A ti lo mismo te da de un lado de la cordillera que de otro? No, hombre, es mientras puedas caminar, hacer algo curioso, estar fresco, naturaleza, cualquier sitio, no importa donde sea, vamos, no hay fronteras. ¿Lo de la montaña a ti, que ya desde pequeñina o ya fue época adulta? Pues mira, fue una cosa así ya desde pequeñina. Y fíjate tú que, bueno, empezaron a meterme ahí, venga María, tira para allá, no sé qué. Y yo de Guaja, bueno, tenía asma, imagínate, era un poco felpeyo. Y al final te sobrepones, echas ahí valor, fuerza y garras tú ya como los de Oviedo, oíste. Y tiras para adelante y así, como medras y como creces y evolucionas como persona y ser humano. Siempre hay que tirar para adelante, eso dicen los de Alicante. ¿Qué paisajes más suaves los que hay por aquí, eh? Muy diferentes de los que hay del lado asturiano. Notas que la erosión fue de otra manera, por esta vertiente. Mira, pues por este territorio va dos mil años, saben los romanos dándose de morraes contra los badinienses, que era la tribu que hay por aquí, que yo siempre pensé que eran cántabros, pero parece ser que algunos autores dicen que eran astures. Por aquí en algún lugar que se llamaba Vérgida, o Vérgida, Vérgida, los romanos les dieron hasta en el canal de identidad a los pobres badinienses, que se fueron a refugiar al Mons Vindius, a los Montes Blancos, a picos de Europa. La forma de combatir entre unos y otros era muy diferente. El hecho de que los romanos venían preparados con formaciones, tenían estrategias de combate, claro, era muy fácil, aparte por su superioridad numérica, combatir a estos tipos, que eran celtas. En la sociedad de aquellos pueblos, la mujer tenía muchos roles. De hecho, la herencia iba de mujer a mujer, no era por el hombre, era una sociedad más bien matriarcal, la que la mujer cuidaba a los niños, cuidaba la casa, cuidaba la huerta, y al hombre le quedaba un poco la caza y guerrear. Lo que le daba prestigio a un hombre era la guerra. Entonces ellos llegaban a la guerra y no les importaba morir, porque era la mejor forma de morir. Para un celta, la mejor forma de morir era el combate. Para la gloria. Y la gloria, porque de ahí se supone que subían ya al cielo de ellos, al paraíso de ellos. Estaba como de los vikingos, que tenían que morir ahí luchando. Pues eso mismo. Entonces, ¿qué ocurría? Los romanos venían con sus formaciones, sus escudos grandes, que cubrían casi todo el cuerpo, frente a un astur, un cántabro, que venía con un escudo redondín así, una espada y a lo mejor una jabalina. Y eran echados para adelante. Y ellos venían cada uno por su lado a buscar al primer oponente para cargárselo. Y el romano no, porque el romano no quería morir, no venía a morir, aunque viniera a combatir. Y así era que a los pobres, a nuestros pobres antepasados, les daban por arriba y por abajo. Madre de Dios hermoso, Fiu. Mira al nuevo compañero, nuestro nuevo compañero de ruta. Espero que no venga con nosotros mucho tiempo, porque si no, se nos come la comida. Ni que se haya rebazado un cuchu. Tiene una cara fama. No, es leche. Aquí tenemos una florina que puede dar pie a confusiones. Y el manzanillón, que precisamente el nombre nos dice con qué otra planta se puede confundir, que llega con la manzanilla. El manzanillón lleva sal, tú crees más como una mata. Y la manzanilla sale más como una margarita, una florina no muy alta. El olor, y es muy parecido. Si lo hueles, huele como manzanilla. Lo que yo no sé es si después de equivocándote, haciendo un ferviato con esto, puede pasarte algo. ¿Me echaraste? O cagaraste. Bueno, no sé que será peor. Es que la manzanilla utiliza cuando te dice el estómago un poco revuelto, digestión espesa, si metes esto, la digestión deja de ser pesada y pasa a ser demasiado ligera. Pues desde aquí ya puede verse por dónde vamos a subir. A ver, vamos a explicarlo. Vamos a cruzar el río este del Valle de San Pelayo. Y cruzarlo, nada, hay una tontería. Ya vemos una valla, que es la que está separando lo que es esta zona de valle de lo que es el bosque, el bosque tendeña, que lleva toda esa masa arbórea que hay. Bueno, toda esta masa arbórea que hay. Nosotros vamos por la masa esa del fondo. Esta mole que hay aquí, dejamos la nuestra izquierda, vamos a ir todo por detrás, vamos a ir todo por el bosque. Llegamos donde aquel arbolillo que hay ahí, que es como el collaubavioso, por detrás. Y nada, luego ya es en el cumbrado, tirar para la cumbre. Hasta allí. Bueno, en realidad desde aquí no vemos la cima, ¿no? No, pero bueno, intuíese. Está ahí arriba. Eso. Jolín, qué guapo va a ser. Hay que girar aquí a la izquierda, hay que cruzar el riachilín este. Ah, bueno. Ese es el primer obstáculo real y peligroso que nos encontramos en la ruta de hoy. Cuidado, ¿eh? Sí, yo voy riéndome mucho de esto, pero igual acabo con la culera adentro. Venga, viva el Goretex. Hola. Yo por lo que veo no te fíes mucho de las piedras, ¿eh? No, yo como las hamburgueses esas de humor amarillo. Estirrechol huye a frente de Lesla. Fíjate. Que el valle que baja al embalse y después hacia el sur es Esla, que volviendo al tema de los romanos. Los romanones. Claro. El Esla era el que se llamaba Astura de aquella época y era el que le dio el nombre a los Astures, a los Astures que dirían los romanos. Por eso para algunos autores los badinienses probablemente fueran Astures, Astures, no cántabros. Esta ya es la incursión en el bosque tendeña. Está entero rodeado, o sea, con una valla. Se ve que hace unos años introdujeron cabra ibérica. Se ve que era un animal un poco, que era autóctono de esta zona y dijeron, y bueno, se había extinguido de esta zona. Entonces volvieron a meterlo. Entonces para protegerlo, pues cercaron todo lo que es el bosque. La cabra ibérica se había extinguido, bueno, había sido exterminada en la zona de Picos a finales del XIX, principios del XX. Porque teníamos un rey que gustaba mucho cazar, teníamos, ¿verdad? Sí. Y aquel gustaba cazar cabres, cabres y venaos, igual cazó algún oso también. Gusta ellos los pies mayores. Dir a conejos y a arcea parece que no nos presta tanto. Ay madre, ¿por qué será? Bueno, pues esta también es la parte un poco más pindia de la ruta. Aunque bueno, siempre podemos ir con calma, parándonos. Sin prisa. Claro. Disfrutando. Disfrutar el camino. A la sombra de estos, quiero decir, vetustes, pero no son tan vetustes. Estas hermosas fallas. Fermoses. Fermoses falles, sí. Que nos van a dar su sombra durante, bueno, buena parte de la subida, por lo que vi en tus indicaciones. Bueno, hasta el collao baulloso. Y además se ve muy bien porque se termina justo la línea de bosque. De bosque, sí. Se ve ahí justo la altura, 1700 metros, que es hasta donde están los bosques. Un badiniense. Oh. Hola, hola, señor badiniense, o señora, déjeme mirar. Señor, señor y bien señor. Usted, tenemos una duda, aquí la amiga y yo. No sabemos si usted es del racing, de la gimnástica Torralavega o del esporting o del Oviedo. Y si nos aclara la duda en este momento, pues ya no hay libro de historia que soporte ninguna otra teoría. No te mojas. Este es de la habilis industrial, ya verás. Usted es del Oviedo, ¿no? Sí, yo soy carballona. Del Oviedo del Arma. Y cuando salías por ahí, ¿a dónde te iba bien? Pues mira, de pequeñina llevábame a casa de mi abuela, que vivía ahí en la falda del Naranco. Y bueno, tenía aviapites, conejinos, perrucos, yo siempre ahí con los animalinos. Y luego ya más adelante, pues ya con mi padre, que bueno, fue un poco el que me inició así un poco en la montaña. Mira, él, como era cazador, le gustaba mucho la zona del Concejo de Ayer, enamoróse y compró allí una cabañuca. Y entonces llevaba a mí de pequeñina allí, digamos, a tomar un poco el aire y el fresco y estar en la naturaleza. Y bueno, la verdad que he enseñado un montón de cosas, pues lo típico, andar ahí al acecho, pues evitar el viento para que no te olesen los animales, pues huellas, los escagarrutes, no, esto y tal. Pues bueno. ¿Vivías como Orzogüey? Igual, igual, igual. Andábamos perillín. Enseñándote cómo desollear el animal antes de que enfriara. Y comerme el corazón ahí, como Danerys Targaryen. ¿Como quién? Muy profundo ahí ese amor que tienes por ayer, porque ya os lo tatuado ahí en el pecho. Llevo mi pecho tatuado en este trozo de mi piel. Es un recuerdo del pasado. Bueno, aparte que la palabra ayer tiene una curiosidad, que es el, en francés, es el verbo ir. Ale. Tú fíjate ahí la conjugación de doble palabra, doble sentido, es que está... Vete a ayer. Claro. No, naturir. Ah, naturir. Naturir. ¿Y eso qué es de naturir? ¿Qué es eso de naturayer? Vete a naturaleza, sal del sofá y ponte en pie. Ajá, lo habéis escuchado, queridos mochileros y sobre todo, queridas amigas mochileras, que os tenéis que ir pa' ayer y pa' parres también, que si no lo digo me capan. Hombre, pa' ayer y pa' toda Asturias, que en Asturias hay mucho pa' pisar. Sí. ¿Dónde va? ¿Y qué es lo que facéis con la gente? Les ayudamos a que disfruten de la naturaleza, es un poco la labor del guía. La labor del guía es esa. Ayudarse a que disfruten, a que vayan seguros, a que aprendan, a que se nutran de curiosidades y que disfruten del día, pues eso, con seguridad, eso y es la labor principal. ¿Qué estás? ¿Tú solo en la empresa? Pues no, además somos dos mulleres, dos chavalas que nos pusimos, nos arremangamos y dijimos, venga, para adelante, hay que, vimos ahí, pues una oportunidad, un huequín, aquí de la tase. Pruébala. ¿Qué tal? ¿Un poquitín más de ajo? ¿Tú crees? ¿O perejil? Yo sí, echarles un poquitín de cilantro, una cosa más exótica. Vale, muy bien. Oye, dos mulleres llevando una empresa, vosotros soles, Jolín. Claro, además, date cuenta que, a ver, la mujer tiene un espíritu de lucha intrínseco a lo que es la propia naturaleza femenina. Tenemos muchas cosas en contra y todavía le echamos un poquitillo más de bemoles. ¿Muchas cosas en contra? ¿A mí me tenéis a favor? Bueno, a lo mejor. Mira, yo se me pongo a pensar, en las mulleres de mi familia, pienso en las hueles, o en un estíes que tenía yo, que tenía un restaurante ahí en Arriondas, el Gijonés, que curraben, lo que curró, mira, mi huel latina empezó a currar con seis o siete años y ayudaba allí en dar el ganado en el pueblo. Después marchó, como con 15, 16 años, a oído a servir en una casa. Después atendió a los fíos, a los nietos, y tocó hoy también atender a los bisnietos. La mujer curró lo que no curraré yo en dos vidas. ¿Qué pasa que tiene el paisano diferente de la mujer? Dígotelo yo. ¿Qué es que te lo diga yo? No, dígotelo yo. Diene la testosterona. La testosterona. Tenéisla por endemasía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que eso, pues, apabulla. Pues yo, llévate allí, ya verás, y vamos a subir aquello. Y claro, vas haciéndote piquiñín, piquiñín, piquiñín. Eso lo hablo del cliente. Entonces, claro, las mujeres, pues, no tenemos esos... Bueno, tenemos esto de tenerla, pero más chiquitino, ¿no? Más reducido. Pero no esos empaques absolutos de yo soy el más fuerte y el más gallo. Siempre tenemos la capacidad o, digamos, el instinto más arraigado. Femenino, dilo. Femenino, no pasa nada. No, no, es el instinto de cuidar al cliente, de cuidar al excursionista, de ver cómo va, de adaptarlo todo para que vaya perfectamente, sin machadas y sin sudar la gota gorda. Esto allí es un mostajo, o mostallu, que diríamos por el centro. Un árbol ya de altura. Esto no se encuentra muy abajo. Y de ahí viene el nombre de la mostallal, por ejemplo, de ahí nombre a la mostallal. Yo siempre recuerdo, cuando trabajaba en Urrieyu, el último árbol que veía subiendo para el refugio era un mostajo, un mostallu que había ahí donde el puente del Torcu. Este árbol se identifica por las nerviaciones de las hojas, que se ven muy bien, y porque el embés, que es la parte de abajo, y blanca, o blanquecina. Se ve mucho más blanca que el resto de la otra parte, como la falla. Mira, de hecho, el mostajo, el nombre científico, es su arbus aria, y aria, justo porque el embés es blanco. Aria, blanco. Raza aria. Madre mía. Tampoco hay pecado. No. Pues todos estos arbolines que estamos viendo, pues nos indican el piso sobre el que estamos caminando, que se llama piso montano. Luego, cuando cambiemos a otra latitud, a otra altura, pues ya se nota muy bien lo que es la línea de corte del cambio del piso montano al piso subalpino. En el subalpino no hay árboles, ya hay todo matojos, arbustos. Matos, sí. Pradera, eso es lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos del bosque, en lo que es el collau bavioso, que te dije yo antes. Muy bien. Sí. Muy bien, suelo montano y suelo subalpino. Ya cambia el terreno por aquí, ¿eh? Pues sí, ya ha cambiado, es un terreno un poco más pedregoso. Pero a mí me mola más así, ¿eh? Unas senducas y entre peñes. Sí. Empezamos a disfrutar ya de las vistes, ya saliendo de la sombra de los árboles hay que proteger la cabeza. Sí. Es ahí la pista por la que tú y yo subimos hoy por la mañana, allá abajo. Exacto. Y mira, allí donde está toda aquella nieve, esos son los manpodres. Luego detrás ya está Asturias. Y mira todo el amarillo, ¿viste? El amarillo de las escobas. De las escobas. Sí. Mira, yo cuando veo esta belleza, los florines y todo eso, y voy con gente por el monte, entonces busco esa inspiración para que me reduzca el nivel de testosterona y entonces los lleve por ahí con mi lado femenino y tal, ¿sabes? Pues eso está muy bien. Y entonces yo os digo, venga, vidas, venir por aquí y tal. Y vienen conmigo y me siguen. Y bien contentos. ¿A que sí? Hablábamos de vistes y mira lo que tenemos aquí. Picos de Europa. Estas montañas de la izquierda, el ocidental, que la más alta es la Peña Santa. El centrán serían esas montañas de ahí y se vería un poquitín el oriental a la derecha. Y el embalse de Riaño, la parte que da hacia Tarna. Impresionante. Ey, aquí ya salimos del montano y entramos en el subalpino. Mira, ya tenemos enebro por aquí detrás. Además de las vallas del enebro sale la ginebra. Ajá, es verdad. Es lo que echan en los gintónicos. Bueno, exactamente. Mira qué vistas hay desde el territorio subalpino. Moza, fíjate. Desde aquí vemos perfectamente el occidental con la Peña Santa, que ya es la más alta. Y aquí a la derecha, mira, eso sería el Cárez. El Cárez entre el central y el occidental. Allí se ve el oriental un poco, ahí a la derecha. Con el Duje, los puertos de Áliva. Y aquí abajo, la parte más setentrional, o sea, más al norte, del embalse de Riaño. Que cuando alcancemos la cima, oye, vamos a estar encima, ¿no? Cachis en diez. Vamos a poderme xialo y todo. Yo estoy, ¿sí? Desde arriba. Vaya potencia, fía. Dejasme pasmado. Hombre, va. Y eso que yo soy el de la testosterona. Caramba, eneldo. Esto lleve lo que se echa a las ensaladas, al salmón, que está muy de moda. Esto lo se deja de secar y lleve una planta aromática. Ajá, a ver, déjame oírlo a mí. Sí, sí, que huele. Sí, sí. ¡Buf! ¿Cómo que buf? Que intenso, que huele muy intenso. Ah. Huele muchísimo. Claro que yo solo me fijo en las florines. Pues ya ves que hay de todo en la viña del señor. ¿Tú sabes lo que me flipa a mí aquí? Dime. Y pensar que todas estas rocas, hace 100 millones de años, estaban bajo el mar. Eso de bajo el mar, suena a la sirenita. Sí, sí, pues ahí estaban. Sobre todo el saber que durante todo este tiempo los materiales se empezaron a plegar, cabalgaron unos encima de otros, hasta tener lo que tenemos, ¿eh? Se nos escapa nuestra imaginación. Nosotros no tenemos capacidad para imaginar todo ese tiempo. ¿Qué va? Yo, mi imaginación abarca 47 años, que es lo que he vivido. ¿Más allá? No, no, es solo tu imaginación, pero los del cine hacen unos documentales muy buenos, donde te ponen desde Pangea hasta Europa. Y entonces ahí ves toda la evolución de la tierra, la formación de las placas tectónicas. Sí. Plegamientos, cabalgamientos, fallas, desfallas. Madre mía. Erosión, deserosión, todo. Terrible. Tutto. ¿Y eso sabes por qué, ye? Ay, madre. Porque algo se mueve aquí, aquí debajo de nosotros. Claro, esto no ye inmutable. La vida es cambio. Todo pasa y todo queda. Que dice la canción. Entonces, debajo del manto terrestre hay un montón de materia en estado líquido, parte de ella, que se está moviendo. Y está generando unas corrientes que afectan al manto, claro que sí. Claro, y nosotros, aunque no lo veamos, la roca es plástica y, claro, recibe muchas fuerzas que, precisamente, de soportar tantas, tantas presiones en esos movimientos, cuando se vuelve otra vez a desplegar, es cuando mete el bombazo ese del terremoto y hace un bumbo. Eso es un terremoto, es cuando la placa o donde las zonas de tensión, plum, la liberan, de repente. Es como lo de libérame, libérame. Oye, ¿cuál fue la primera montaña que recuerdas haber subido? Pues con el campamento, fueron las puertas de Faro, ahí para la zona de Vegarada, al Pico del Huevo. Sí, ¿cuí tan allá? Sí, sí. Oye, tú que hacíamos unas cosas ya con nivel y, bueno, pues ahí ya te vas enganchando cada vez más y pillándole la afición, ya desde joven. Estas zonas del León están muy guays, porque aunque las montañas siguen siendo así como alpinas y agrestes, los valles no tienen mucha profundidad. Están a mil metros, mil cien, nosotros salimos a mil ciento y pico. Sí. Y ponémonos casi a dos mil en un paseín, y sin embargo, bueno, pues Asturias y es todo lo contrario. Asturias, un piquín de mil cien metros a lo mejor te exige el mismo desnivel que vamos a hacer tú y yo, ochocientos metros, porque sales desde los doscientos y pico. Esto lleva valeriana de montaña. Mira qué florina más guapa, así rosa, con un montón de compuesta, vamos. Es como un garrapiello de florines, ¿eh? Bueno, valeriana de montaña, que no se sabe si tampoco tiene las mismas propiedades que la valeriana normal, la de hacerse la infusión para tranquilizarse y todas esas cosas, pero bueno, aquí queda el dato. Aquí lo que habría que saber es en qué parte de la planta se encuentra lo que llaman el principio activo, que es lo que produce esos efectos, porque puedes llegar, agarrar toda la planta, echarla para adentro y resulta que donde está el principio activo, para relajarte, está en la flor, pero resulta que las hojas son astringentes. Y a lo mejor lo que querías es relajar un poco y te tiras un mes sin ir al baño. ¿Cómo será que todo produce algún efecto de estos, o astringente o diarrente? Todas, todas las plantas. Ay, señor. Estoy, embúrriame. ¿Viste el compañero que nos sacamos, fía? Sí. Estoy en la de mi madre. Viene con nosotros desde abajo. Oye, ¿no trae barrilín de estos de ron? No, no hay un San Bernardo. Y un mastín. Y para mí, que está buscando curro, debe haber algún ere en ciernes por ahí por el valle y está buscando curro. Igual como perrugía, ¿no lo puedes llevar tú contigo? ¿Cómo puedo llevar? Va, o para arrastrar víveres, algún herido. Es que tira bien, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Es tipo de valer... Mira, está puertón. Y un cacharrón, y un cachorrín todavía. O sea, que cuando crezca, va a ser como un caballo. A mí, ¿sabes? Lo único que no me gustan estos perros. ¿De qué? Ese pingón de baba que suelen tener en la boca. Pues oye, la sal de la vida. Bah, pues a mí fastidia eso, que me entafarren de... Dante estos lametazos que dejan te tonta farrao. Eso va en proporción al amor que tienen hacia ti. Sí. Bueno, pues que te quiera mucho a ti y que pase de mí. Porque pases cosas y yo soy muy repunantón. Todo esto que me recuerda al Blandi Blue, mira, fíjate. Fíjate lo que cuelga ahí. Eso, allí cuando hace el perro, pla, 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 pla. Y sacúdelo para todos los yaos. Bueno, pero al final somos materia. Y eso deja... Y es materia también. No, no, seguro, pero yo podría estar ahora 15 minutinos recitándote un montón de materias con las que no querrías estar en contacto. Y hablando de materias, mira, Estrabón, que fue un historiador, hizo muchos viajes y escribió sobre los pueblos del norte de la península de Iberia, de la península ibérica. Y cuando habla de los astures, de los celtas del norte, dice que, bueno, era gente muy austera, bebían agua, comían del mismo cacharro pasándoselo uno a otro. Como la sidra, tú. Sí, dormían en el suelo, envueltos en sus capas, sobre paja. Las mulleres vestían con vestidos, vestidos con adornos florales. O sea, la moda de la flor en primavera no llegue nuevo, llegue de antes. Pero decía una cosa muy curiosa. Según él, los muy celtas lavabanse con orina y la tenían guardada en ánforas o en recipientes que aquello olía que metía miedo. Ahora, lo que yo no sé, y es si este paisano violó o olió o y lo contó alguno con muy mala leche. Qué juego más guapo, esto es típico de esta zona, de zona de Caliza. Y es muy habitual ver este tipo de formaciones por picos o por las uviñas. Claro, esto lleve caliza y el agua filtra a través de ella. Y lo que se forma al final es un valle cerrado, redondo, que se pueden ver muchos. Eso por picos, en picos se llaman house, que lleve hoyo. Esto es lo que también se llama relieve cárstico. ¿Sabrás tú lo que lleve cárstico? Yo qué voy a saber, fía. Mira, si soy fabeto, no tengo estudios, lo más que tengo yo un carné de una peña bolos. Ay, la leche. Bueno, estruja la molleja, a ver. ¿Que estruje la molleja? Si estrujo la molleja igual me mecio. A ver, ¿dónde viene el cárstico? Cuenta ahí lo estaciente. Que si viene yo una palabra indoeuropea. Callao. Sí, es una palabra que se comparte en topónimos de Eslovenia, del centro de Europa, de incluso de aquí en Asturias. Tengo yo oído algún pueblín que también tiene el mismo origen etimológico, de carra. Y carra significa roca. ¡Guau! Pues mira lo que hay pa' aquí abajo. Un neveru del copón. Eso va a aguantar ahí una buena temporada. Pues qué bien, oye, pa' enfriar la cantimplora. ¿Y qué vas, bajar la toalla abajo? Oye, con un cordelín, jolín. Con un cordelín. ¿Para qué tienes la molleja? Más que pa' pensar. No, ¿tienes cordelín? Yo tengo cordelinos, yo tengo de to'. Ah, mira, está ahí como una ferretería. Mira qué vista. Me cachis en nieto, fíjate. Guau. Para más aquí arriba. Pero bueno, menudo sitio el que me traes, moza. Uy, ¿qué te pensabes? ¿Qué te parece si paramos por aquí a comer algo? ¿Qué es el salchichón? ¿De qué es tu bocadillo? El mío, de tortilla francesa. Uy, qué fisna. Sí, muy francés todo. Mira, es que a la montaña hay que traer cosas ligeres. Si comes cosas muy copiosas, como chorizo, o cosas que tengan grasa, empanaona y, buah, luego date un bajonazo. Encima, después de comer, llevo la vuelta. Y la vuelta siempre llevo más complicado. Entonces hay que comer cosas que sean de digestión fácil. ¿Estás acabando con nuestra dieta mochilera? ¿Entonces para qué vine yo? No, pero para quitarnos la ilusión de venir al monte, porque yo si no vengo a comer chorizo, jamón o tal, yo no vengo. Hombre, al monte hay que venir a hacer deporte, a mejorar la forma física. ¿Por qué? A mejorar el paisaje. Jo, pues tenemos nosotros por ahí metidos en alguna parrillada, alguna cosa así potente, que ibas a fliparlo. Madre mía, sus estómagos. A prueba de bomba, ¿eh? Yo tengo el estómago de mi madre, que yo como una hormigonera. Oye, esos estudios que dijiste antes de musicología, antes de hacerlo de guía, ¿qué era? Pues una carrera, una licenciatura que se imparte en la Universidad de Oviedo. Bueno, la Universidad de Oviedo, además, fue la primera universidad en impartir los estudios de Historia y Ciencias de la Música, alias Musicología. Y bueno, yo venía de estudiar antes Magisterio por Música, por eso también es fácil explicarle a la gente, pues ayudarles a hacer cosas. Al final, bueno, tienes toda un poco formación pedagógica y a la hora de explicar cosines, pues también llevas fácil. ¿Y tocas algún instrumento? Pues sí, yo todo esto, bueno, el interés por la música empezó porque yo toco la gaita, la asturgaita. Y entonces, bueno, quiso yo profundizar un poco más en qué era esto de la música, su historia, sus orígenes y entenderla en profundidad. Y por eso me metí a estudiar Historia y Ciencias de la Música. ¿Qué callado lo tenías? O sea, si yo vas a ver que allí es gaitera, fagote subir la gaita hasta aquí arriba, para tocar una tona. Yo siempre dispuesta. Ya, pero no la trajiste. No, bueno. ¿Ves? Siempre dispuesta, pero no trajo la gaita. Es que pasar a veces las montañas, bueno, ya sabes como lo de la sidra, pero tú no te preocupes que cualquier día quedamos y sacote la espinita esa de cantar tonada. No, yo no oye que pretenda cantar, yo por escucharte ir aquí, tocar la gaita. Y este es un sitio perfecto. Dóite la razón porque además es como muy bucólico y pastoril. Una nueva sorpresa, me cago en la mar, ya pensaba yo que íbamos para arriba. Y mira lo que me saca aquí la titi. ¡Guay, a ver con chocolate! ¡Ay, qué gocha la más rica, madre! ¡Guchaones! ¡Déjame a mí eso! A mí hacesme feliz con los frisus. Y es cocinillas. Bueno, para estas cocinillas sí que me gusta el chayos mano. Aunque además yo muy agradecido. Yo, que estoy encantado. Dándote las gracias, voy a darte las gracias, ya quiero así irme para abajo. ¿Otro? ¿Otro? Vino a los que queden. Y voy cómelos yo, porque soy un guchu. Entra, y vamos a chayos chagones. Mira, tengo una historia que combina muy bien esas dos aficiones tuyas. La de la gaita y la de experta en alimentación. Madre mía. Pero bueno, no te podemos perdonar los de mochileros nunca, que nos vas a estropear el menú. Oye, hay que dar conocimiento para que la gente pueda elegir lo que ya es mejor para ellos. Muy bien, pero a veces ya es mejor la ignorancia. Pero bueno, vamos a dejarlo. Voy a contaros una historia que por increíble que parezca ya es real. Verídica. Histórica. Bueno, pues resulta que cuando los señores Colin, Aldrin y Armstrong llegaron a la luna, brindaron con sidra champanada del gaiteru. Hombre, no me digas. Que sí, resulta que cuando estaban ya para ir a la luna, pues contrataron de experto en alimentación a Francisco Grande Cobián, asturiano ilustre donde los haya. Entonces llegó el momento de decir, oye, después de la comida habrá que brindar con daqué. Y claro, los vinateros californianos decían que, oye, que como era una expedición estadounidense, que tenía que ser con caldos, con vinos de la tierra. Pero después estaban los franceses, que decían que como era la primera vez que la humanidad llegaba así al planeta, y el planeta allí es de tos y de toes, decían que había que brindar con champán francés. Bueno, pues entonces, don Francisco, lo que hizo fue buscar algo por entremedies. Faló con los del gaitero y dijo, dijo Dios, mira, yo voy a proponer que sea la vuestra sidra la que va a subir a la luna, pero no podéis utilizarlo como reclamo publicitario. Firmose el contrato, pum, y pa' la luna fue una botellina de sidra champaná. Oye, pues esto sabe lo muy poca gente, ¿eh? Bueno, pues ahora sabe lo mucha más. Pues mira, labor mochileril. ¿Alguno estará diciendo, menudo si tienes que cuentas, Camilín, pues ya es verdad. Petardo. Aparte la gaita no tocas ningún otro instrumento. Bueno, yo hubo una temporada que estudié canto. ¿Cantes? Canto. Oye, pues igual nos marcábamos una piezuca por ahí arriba. Hombre, yo ya te eché algún cantarín por ahí abajo, ¿eh? No, bueno, casi lo recitaste en prosa, pero sin sonido, ¿eh? Aquí el único que cantó fui yo, que dije aquello de todo pasa y todo queda y acabé cantando. Y muy bien, por cierto, ¿no te lo pareció? Mira para allá de las montañas, ahí se acaban las montañas, ya. Y ya después la meseta, tierra de campos. Oye, por cierto, yo todavía no vi ni una puñetera cabra ibérica por aquí. Bueno, pues alguna cagarruta sí que había, ¿eh? Hombre, estaba la portilla abierta. Pues igual escaparon. El embalse, se cerraron las compuertas en el 87, fue cuando se empezó a llenar, pero era un proyecto ya de los años 60. Que se abandonó durante los 70, el proyecto, tras la muerte de Franco, bueno, todo el lío político que hubo durante los 70, principios de los 80, pero en los 82 volvieron a retomarlo. Y empezaron con la construcción, empezaron con la construcción del pantano. Hubo muchísimos problemas para echar a la gente. De hecho, el Estado se vio obligado a militarizar el valle para poder echar a la gente. El Estado ya les había pagado bastantes años antes por las propiedades. Lo que hacían era casa que expropiaban, casa que se abandonaba, venía una maquinona y la tumbaba. Yo recuerdo que había época porque yo estuve aquí varias veces de campamento, en este valle. Entonces yo conocí Riaño, cuando era Riaño, en una ciudad, bueno, nació de una población que en verano tenía muchísima vida. Entonces, la gente de aquí empezó a ver que había un futuro, aparte de la ganadería, un futuro con el turismo de verano. Y fue ahí cuando empezaron a pensar que a lo mejor habían hecho mal negocio. Pero ya era tarde para volverse atrás. A mí me tocó caminar por este valle, Pedrosa del Rey, Riaño, Besande, yo qué sé, Polucos. Estábamos en el último acampamento de 85 y estábamos aquí debajo de la cima, prácticamente. En un sitio muy prestoso. Hombre, Camilo, estás pareciéndome al abuelo Cebolleta ya, ¿eh? Estoy muy guapo y presta mucho venir aquí arriba. Pero no hay que olvidar que estamos en la montaña y la montaña es un lugar inhóspito. Aquí no se puede venir de cualquier manera. La mayor parte de los accidentes se producen por tres razones. Por falta de información, por falta de preparación física y técnica y por falta de equipo adecuado. ¿No es así? Sí, sí, hay que tener un poco de previsión y un análisis también del lugar al que vas a tirarte. En efecto, moces y mozos que estáis viéndonos. La información ya es sobre la ruta que se va a realizar y sobre el tiempo meteorológico que nos espera. La autocrítica está en saber si tú te has preparado para meterte 800 metros de desnivel entre pecho y espalda. Y luego quedaría lo del análisis, que es valorar cómo es el terreno, cómo va a estar el tiempo, si tienes los materiales adecuados. Eso es muy importante. Si la comida que vas a necesitar, porque tú vas a gastar también mucha energía. Si vas a subir con tortilla francesa o con chorizo. Si vas a comer jamón y vas a quédate seco a medio camino y no tienes agua. Pues para eso traes más agua. También tienes que cargar más. Bueno, pero yo estoy fuerte y lo cargo y ya estoy entrando en un bucle, así que vamos a dejarlo que no llegamos a la cima tú y yo. Lo que yo no sabía era que este pico, el Jordas, llámase también el pico Burín o algo así. Sí, algo oí yo también sobre eso. Sí, es que la mayor parte de los montes y picos tienen al menos dos nombres. Claro, esto depende de la vertiente. Los de vía arriba y los de vía abajo. Cada uno lo llama de una manera, ¿no? ¡Ey, pero si estoy ahí en la cumbre! ¡No, no, 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 no! ¡Los celces, astures, cántabros, conmigo! ¡A tirar ellos piedres a los romanos! ¡Que están ahí abajo! ¡Que no queden un escudo en Sinaboyar! ¡Y que vuelvan por donde vinieron! ¡Que vinieron por Tarragona! ¡No eran tochos, eh! ¡Por Tarragona! Bueno, moza, ya hicimos cumbre. ¡Ay, qué guay! ¡Jole! ¡Vaya sitio que me trajiste, fía! ¡Qué alegría, qué alboroto y qué vistas tan estupendas! Mira, yo cuando andaba de Guajuku por ahí abajo, porque yo, ahora soy abuelo Cebolleta, pero fui crivo alguna vez, desde los diferentes, bueno, los campamentos en los que estuvimos, veías este pico, veías el yordas, el yordas allí como una cosa así, pico elegante, solo ahí, y siempre miras para arriba diciendo, eh, si tengo que subirlo yo algún día. Oye, gracias a ti, voy fácil antes de ser huelu, ¡qué bien! ¡Vete la enhorabuena! Bueno, pues nada, ahora vamos a disfrutar de lesbistes, y, no sé, igual sacas ya de una vez la empanada de morcilla, que seguro que... ¡Te la hay gotela aquí, hombre! ¡Te la hay gotela aquí, golosón! Vamos a entamar, aquí por el sur, al fondo, la meseta, y aquí el pico Gilbo. Todos estos de la derecha, no los conozo, y es increíble todo lo que me queda todavía por explorar y conocer. Y para allí, para el fondo, pues también, no los conoce, yo aquí, mira la cantidad de montes que hay, por ahí debe estar el Susarón, por ahí para el fondo tendríamos el puerto Utarna, allá abajo, mira por donde va entrando, por Ventanilla, está entrando la nube, la niebla desde Asturias. Sí, está tapando ahí un montón. Peñatén, qué guapo, madre mía. Esos montes, no sé, pero ahí está el Pozúa, detrás el canto coronero Peñabeza, la Peña Santa ahí arriba, esto ya todo, esta sería Peña Bermeja. Es impresionante. Ahí está el corte del Cares, el Gildar, detrás todo el macizo central, y aquí sí que vemos mucho mayor el oriental. Después sería la zona del Coriscao, todo esto por aquí, y nos vamos a las zonas palentinas. Peña Prieta, Murcia, el Espigüete, que ya esta pirámide así pero guapa que hay aquí, y que hay también de Caliza. Aquí tenemos el Embalse Riaño, pero hay pervasio, y volvemos al sur, a la meseta. Madre mía, la cantidad de cosas que se ven desde aquí. Caraballo, el gran pintor del barroco, decía que el verdadero modelo no es el arte clásico, sino la naturaleza. Como en el caso de María, la cultura y la montaña siempre van de la mano, porque conocer a una nos ayuda a entender a la otra. Y aunque en la vida, como en la pintura, también hay claroscuros, debemos aprender a mirar siempre el lado positivo. Always look at the bright side of light. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!